Hoy te explicaremos cómo configurar a tu gusto las marchas virtuales de la Neo Bike Plus. En primer lugar, abre la aplicación TAX en tu smartphone o tablet. Aquí utilizaremos un iPhone de Apple, pero el procedimiento en un smartphone o tablet Android es parecido. Selecciona Continuar con Garmin. A continuación, deberás iniciar sesión o crear una cuenta de Garmin. En este vídeo seleccionaremos Iniciar sesión. Lea y acepta el acuerdo de licencia para usuarios finales y selecciona Siguiente. Introduce tu correo electrónico y tu contraseña para iniciar sesión en tu cuenta de Garmin. Selecciona Configuración en el panel de control de la aplicación TAX. Luego selecciona Administrador de dispositivos. Ahora toca el icono de Bluetooth, que hay debajo de la Neo Bike Plus para establecer la conexión. Toca Configuración Neo Bike Plus. Configuración del rodillo Ant Plus. Y luego Marchas virtuales. Ahora selecciona la opción de Marchas delanteras dobles, triples o personalizadas. En este vídeo seleccionaremos Doble. A continuación, cambiaremos el casete. Selecciona la pestaña Casete. Puedes seleccionar y ajustar cualquiera de las opciones de tamaño de casete. Aquí ajustaremos el tamaño del casete a 1128. Cuando termines los ajustes, selecciona la flecha hacia atrás. La Neo Bike Plus ya tiene las marchas configuradas y está lista para usarla. Eso es todo. Gracias por ver el vídeo. Para obtener ayuda adicional, por favor, visita support.garmin.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!